100 Palabras de Andrés Villarreal Ese avión no lo tiene ni Obama, repitió López Obrador a finales de 2017, cuando aún no se definían las candidaturas a la presidencia. Se refería a la lujosa aeronave del presidente Peña Nieto. Esa es su etapa de frases pegajosas, que conectaban sin problema y luego se replicaban. Ahora, como presidente de México, López Obrador propone un sistema de salud que no lo tiene ni Obama. Literal. Obama intentó un ambicioso plan de salud que solo pudo aplicar parcialmente y que años después sigue perdiendo juicios. Al desaparecer el Seguro Popular, López Obrador le quita la chequera a los gobernadores de México. Y eso les disgusta. Echan chispas en privado y algunos en público. Pero López Obrador no deja alternativa. La desaparición del Seguro Popular arrebata recursos, márgenes de operación y trechos de poder a los gobernadores del país. ¿Qué pasa con la política de salud? Esa no le importa a nadie.